¿Qué tal todos? El día de hoy vamos a ver cómo funciona el WHEN dentro de las funciones con KUTLIN. Muy bien, haciendo un recordatorio de lo que vimos en la parte de IF-ELSE, cada rama de una expresión WHEN se representa mediante una condición, una flecha y un resultado. Si la condición en el lado izquierdo de la flecha se evalúa como verdadera, entonces se muestra el resultado del lado derecho. Muy bien, enseguida vamos a ver cómo es eso. Primero vamos a crear la función, vamos a ponerle de nombre CASE. Dentro vamos a crear una variable que va a recibir cualquier tipo de dato. Muy bien, y dentro vamos a poner lo que va a ser WHEN. Abrimos WHEN y le vamos a decir que nos compare el valor de OBJ. Muy bien, según lo que indicábamos, se va a evaluar si el lado izquierdo de la flecha es verdadero y si es verdadero se va a mostrar el de la derecha. Voy a crear unos cuantos acá, copiar, pegar. Y si ninguno se cumple, que nos imprima error. Muy bien, ahora en esta parte voy a llamar varias veces a la función CASE, pero mandando distintos tipos de datos. Muy bien, estoy mandando, ahora lo voy a imprimir. Y como pueden ver acá, me está cumpliendo cada uno de los casos. En caso de que haya uno, como dice acá, entonces me imprime uno. Si aparece HELLO, me va a imprimir WORLD. Mandando un tipo LONG, me imprime LONG. Y si ninguno se cumple, me aparece ERROR. Genial. Ahora voy a borrar esto y le voy a borrar esto también. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? En el anterior, todo lo que entraba, devolvíamos un tipo STRING. Ahora, en este caso, a la variable, que va a ser de cualquier tipo, o sea, cualquier tipo de dato que nos llegue, nosotros vamos a devolver igual cualquier tipo de dato. De la misma manera que en el anterior caso que hicimos. Vamos a crear acá una variable RESULT, que va a contener todo lo que maneje el WEN. Lo llamamos de la misma manera y ponemos que nos retorne un RESULT. Ahora acá vamos a imprimir el primer caso. Mandando un HELLO. Y como ven, nos devuelve uno. Ahora, si yo quiero mandar un NÚMERO, me va a devolver un STRING. Ahí está. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.